El equipo de Austria, el Reindorf Altasch, dio a conocer que le dieron de baja al capitán del azul y blanco Juan Barrera. La noticia la dieron a conocer en un comunicado en su página web este miércoles. El director del equipo, George Loeffer, habló sobre la decisión de rescindir del contrato del Nika, aduciendo que Juan es un jugador con mucho talento, pero que no ha sido así en pleno apogeo con el conjunto, y que fue la mejor solución para los involucrados. Barrera fue fichado en el 2015 por el conjunto de Austria, siendo así el primer jugador nicaragüense en emigrar a una liga europea desde un club de la liga de fútbol local. El capitán de la selección había firmado por una temporada y media, con opción a una campaña más. El pinolero jugó en total 5 partidos con el Altasch, donde uno fue como titular. Fueron 133 minutos los que disputó con el equipo de Europa. Barrera aún no ha dado detalles del tema. Según medios, en la próxima temporada podría volver al Real Estelí, pero se menciona tiene ofertas en Europa. Fútbol. 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 CC por Antarctica Films Argentina